Peso Pluma llega a España y tan solo unos días de haber estado en el Foro Sol con 65 mil personas, espectadores en ese momento. Pues Peso Pluma amigos se encuentra en España y con Nicky Nicole. Por ahí muchos estuvieron notando muy raro a Peso Pluma y diciendo que él se encontraba como que muy triste, aguitado. No lo veían como normalmente pues él siempre sale cuando está junto con Nicky Nicole. Y es que es más que obvio que Peso Pluma se encuentre de esa manera. Imagínense viajar 10 horas y terminando apenas un concierto. Obviamente que Peso Pluma se siente súper cansado. Imagínense y todavía irse a ver a Nicky Nicole. Que ustedes saben que a él no le importa cuántas horas viaje mientras él esté cerca y al lado de la Nicky Nicole. Pues ya está con ella. Y pues apenas había, pues obviamente no le dio ni tiempo de descansar, ni tiempo de dormir. Yo creo que por esa razón él se veía de esa manera. Ya que muchos estuvieron preocupando demasiado del ánimo que traía Peso Pluma. Y es que es más que obvio que se vea de esa manera. Pero ahí se encuentra ya con la Nicky Nicole y toda la cosa. Como ustedes saben, pues la Nicky Nicole ya está en España. Así que Peso Pluma la fue a alcanzar. Y pues todo lo que hace el amor, amigos. Peso Pluma sabemos que está súper enamorado de Nicky Nicole. Así que los invito a comentar qué opinan al respecto. Acerca de que Peso Pluma en estos momentos se encuentre disfrutando y acompañando a Nicky Nicole. Acerca de que Peso Pluma en este momento se encuentre disfrutando y acompañando a Nicky Nicole.